Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a mini biografías históricas. En este video les voy a hablar de las consortes del sultán otomano Mamut II, que se supone que tuvo cerca de 19. Si no conocen la vida de este sultán, en la descripción les dejo el link. Este video es a pedido de D'Alessandro Vélez. Mamut II fue sultán del imperio otomano desde 1808 hasta 1839. Para este periodo, las consortes del sultán llevaban el título de Kadin efendi, mientras que en la época del sultán Ibrahim era seki. Podríamos decir que Kadin significa dama. Además, para la época de Mamut, al título de Kadin se le sumaba efendi. A la vez, había rangos de Kadin. Vas Kadin, que sería primera dama, Isinsi Kadin, segunda, Uzunku, tercera, Dordunku, cuarta, Besinki, quinta, Altinsi, sexta, Yedinsi, séptima y Sekisinsi, octava. Estos rangos fueron a partir de 1703 con el sultán Ahmed III. Si el sultán quería más consortes, luego de la octava usaban el título de Hanim. También tenían sus rangos. Eran iguales a la de Kadin, pero en vez de Kadin, sería Iqbal. Por ejemplo, Bas Iqbal, Ikinsi Iqbal, etc. Bueno, ahora que ya tienen una idea de los títulos y los rangos que usaban, vamos a pasar a las Kadin efendi del sultán. La primera Bas Kadin fue Alisenab Kadin efendi, solo se sabe que falleció el 20 de abril de 1809. La segunda Bas Kadin, al morir Alisenab, fue Kamarfer Kadin efendi, falleciendo en 1823. La tercera Bas Kadin, al morir Kamarfer, fue Nefirán Kadin efendi, que se cree que nació en Georgia aproximadamente en 1792. En 1809 tuvo a Fatma sultán, la hija mayor del sultán, pero solo viviría unos meses. Y en 1813 a Emine sultán, que viviría 3 años. El mismo año al príncipe Osman, que solamente viviría un año. En 1830 muere una de las consortes de Mahmud y le entrega a Nef Fidan el cuidado de su hija Adile, que solo tenía 4 años. En 1840, cuando el sultán Abdul Mesid estaba en el trono, Nef Fidan le pidió permiso para ir de peregrinación a la Meca, volviendo en 1842. Luego se encargaría de obras de caridad, ayudando a los más necesitados. Se sabe que el sultán Abdul Mesid le tenía mucho cariño. Nef Fidan falleció en 1855, siendo enterrada en la mezquita de Mahmud II. La primera y quince Kadin fue Oshar Kadin efendi, fue nieta adoptiva de Mustafa III. En 1812 tuvo a Mirima sultán, que fue la luz de sus ojos, y en 1814 haya sultán, pero viviría 4 años. Durante la vida de Mahmud, Oshar tuvo algo de influencia en la corte, pero se le acabaría con la muerte del sultán en 1839. Un año antes moriría su hija Mirima. En 1859 decide ir a la Meca de peregrinación, pero estando ahí fallecería siendo enterrada en ese lugar. La primera Uzunku Kadin fue Ilseza Kadin efendi. En 1815 tuvo a Zeynep sultán, que vivió un año. Murió en 1816 y fue enterrada en la mezquita de Yaya efendi. La segunda Uzunku Kadin fue Azubkhan Kadin efendi. Nació aproximadamente en 1795, y en 1811 tuvo a Zeynep sultán y en 1812 a Yassultán, que moriría en la infancia. Azubkhan se llevaba muy bien con los dos próximos sultanes. Se escribían cartas a menudo, y ellos la visitaban. Azubkhan falleció en 1870 siendo enterrada en la mezquita de Mamut II. La primera Uzunku Kadin fue Nurtaf Kadin efendi. Sólo sabemos que murió en 1886 y fue enterrada en la mezquita de Mamut II. La primera Uzunzi Kadin fue Misli Nayyab Kadin efendi. Falleció en 1818 siendo enterrada en el mausoleo de Nakhzidil sultán. La segunda vezín si Kadin fue Besmihalen sultán. Nació cerca de 1807 en Georgia y en 1823 daría luz al futuro sultán Abdulmesid I. Besmihalen es conocida por su despiadada personalidad y fuerte temperamento. Hubo quienes la describieron como el monstruo malvado. En 1839, al morir Mamut II se convierte en sultán su hijo Abdulmesid y, por lo tanto, ella en balí de sultán. Tuvo una fuerte influencia en su hijo en lo político. También fue una mecena de las artes y arquitectura. Falleció de tuberculosis en 1853 siendo enterrada en la mezquita de Mamut II. La primera Uzunzi Kadin fue Ebruhreftar Kadin efendi, que falleció en 1825 siendo enterrada en el mausoleo de Nakhzidil sultán. La segunda, Altín si Kadin, fue Pervisifelek Kadin efendi. Tuvo 3 hijas, Atike sultán en 1824, Atis en 1825 y Fatma en 1828. Pervisifelek murió en 1863 siendo enterrada en la mezquita de Mamut II. No encontré quiénes fueron exactamente Yedin si Kadin ni Sekinzin si Kadin, porque las próximas consortes que se nombra ya son Hanim. La única Iqbal fue Husnumelek Hanim, que nació en 1807 y falleció en 1886 siendo enterrada en la mezquita de Mamut II. La única Iqbal fue Pertepnishal sultán. Nació en Rumania aproximadamente en 1810. En 1830, tuvo al futuro sultán Abdul Aziz. Ella nunca se llevaría bien Besmi Alem, madre del futuro sultán Abdul Mesid. Y eso de entender, ya que luego asciende alguien al trono, la tradición era encerrarlo en lo que se conoce como Jaula de Oro, y bueno, cosa que sucedió en 1839 cuando Abdul Mesid asciende. Al morir este en 1861, asciende su hijo Abdul Aziz y Pertepnishal se convierte en Valide sultana. Tuvo una fuerte influencia en su hijo, llevando en algunas decisiones a la inestabilidad del imperio. En 1868, la emperatriz de Francia Eugenia de Montijo visitó el imperio y se cuenta que el sultán la llevó al harem y cuando la vio Pertepnishal se indignó que una mujer extranjera estuviera ahí, saludando a la emperatriz con una bofetada, cosa que casi provoca un incidente internacional. Lo que también dejó la emperatriz fue la moda occidental en las mujeres del harem. Pertepnishal construyó varios hospitales y escuelas. En 1876, su hijo es depuesto y el sultán Murad V le confisca todo a su madre, habiendo encontrado cajas y cajas de monedas de oro. También la encerraron en el palacio de Dokkapi aunque por poco tiempo, ya que en ese mismo año Murad V es depuesto por Abdul Hamid II que la termina liberando. Ya para ese momento falleció su hijo, lo que la trae a un pozo depresivo. A pesar de su depresión, trató de seguir ayudando a los pobres. Pertepnishal falleció en 1884 siendo enterrada en su mezquita. La única Usunzu Iqbal fue Tirshal Hanim, que tuvo en 1833 al príncipe Nisamedin que vivió hasta la infancia. Tirshal falleció en 1883 siendo enterrada en el mausoleo de Mammoth II. La primera Durduncu Iqbal fue Cernigar Hanim. En 1826 dio a luz Adile Sultan, pero en 1830 Cernigar fallece, siendo enterrada en el mausoleo de Naksidil Sultan. La última Durduncu Iqbal fue Lebrizzi-Philippe Hanim. Ella falleció en 1865 siendo enterrada en la mezquita de Mammoth II. Después se nombran a Fatma, Kerime y Kul-Gemal como consortes, pero no se aclara el título que usaban. Bueno, amigas y amigas, estas fueron las consortes de Insultando Mammoth II. Si les gustó el video, no se olviden de like y de compartirlo. Si desean alguna biografía, solo me escriben. Cuídense del coronavirus, estén lo más que puedan en su casa, por lo menos acá en Argentina hay una cuarentena obligatoria, aunque lamentablemente hay muchos que no lo acatan. Cuídense, les mando un gran abrazo, nos vemos en el próximo video. Besos.